Y seguimos en esta Feria Fitur 2014 en este stand del Gobierno de Extremadura dentro del pabellón 7 en recinto ferial IFEMA en Madrid. Nos acompaña en este caso Fernando Jesús Bravo del Hotel Casa Don Fernando en Cáceres para hablar del turismo en la ciudad. ¿Cómo se está desarrollando en este momento el turismo de Cáceres? Pues mira, el otro día tuvimos la presentación de los números de los últimos seis meses del Observatorio Turístico que estuvo Don Víctor del Moral en Cáceres y la verdad que contentos porque se reafirma que Cáceres sigue siendo punta de lanza en el tema de visitas de turistas a la provincia y la verdad contentos porque se cerró el año con una cifra un poquito superior al año anterior y 2014 a pesar de que enero siempre es un mes muy árido estamos viendo que la venta se está moviendo mucho. Semana Santa ya va con buen motor, marzo estamos viendo que la ocupación a estas alturas está entre un 30 y un 35% lo cual augura un buen marzo así que el despegue principal que es el puente de Andalucía o suele ser el primer puente fuerte del año acabando en el de la Constitución hace que la temporada inicie bastante más pronto, con lo cual contentos. Estamos hablando de un hotel, un hotel histórico en un casco histórico, en un centro histórico. Aquello es un poco el lastre que tenemos por la gran inversión que supuso, la gran inversión inicial y la amortización que nos conlleva. Lógicamente es un bombón, es un hotel que está en el mismo centro de la Plaza Mayor que tiene cuatro habitaciones que miran directamente al casco histórico, con lo cual situación privilegiada, tengo un equipo profesional muy bueno que también da un servicio privilegiado, con lo cual Internet nos trata bastante bien, los clientes nos quieren mucho. Sí, ciertamente hoy en día las valoraciones en los sites específicos de puntuación por parte de los clientes con respecto al servicio, porque se sabe que es imposible de comprar, sino uno pensaría ¿Cómo hacen esto en el centro de Cáceres? Totalmente. Sí, la verdad que Internet ahora nos da una serie de herramientas fundamentales. Trabajar en la nube siempre es un placer, porque te evita un montón de costes, un montón de reuniones y ahora mismo con videoconferencias para temas de marketing o con el tema de email marketing, por ejemplo, que te hace llegar al cliente directamente. Y luego nosotros, porque tenemos una clara vocación turística, realmente en nuestro hotel la recepción se convierte en una oficina de información. Para nosotros es un valor fundamental, puesto que no contamos con un spa ni contamos con un gimnasio ni demás. No, fundamentalmente nuestro cliente hace una visita cultural o de naturaleza y para eso tenemos muchos recursos en recepción para tenerle informado a última hora de cualquier producto que se mueva por la ciudad. ¿Qué es lo que podemos destacar del servicio que presta el hotel? Pues mira, te destaco tres puntos fundamentales. Que el cliente, a nivel ubicación, digamos, que estaríamos en el primer puesto. Para mí el segundo puesto es mi equipo. Nosotros somos 12 personas que trabajamos como una gran familia. Nuestro hotel es una casa, Casa Don Fernando, y la atención al cliente hace que esa puntuación suba muchísimo. Y por último, una cosa muy apreciada, es el tema de la limpieza. O sea, puedes ir a cualquier tipo de hotel una estrella o cinco estrellas, pero tiene que estar limpio. Nuestro hotel está muy limpio, muy bien cuidado, con una gobernanta que hace una labor fantástica. Pues Jesús, solo me queda felicitarte, darte las gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a vosotros. En esta entrevista y pues nada, que nos vemos en la red. Allí nos tenéis. Que seguimos navegando y suerte en vuestro proyecto, que lo merecéis. Muchas gracias. Seguimos navegando en Extremadura.com